Lo que amamos Seguimos en 678 con nuestros invitados de hoy, con Alejandro Mosquera, con Emil Semol y ahora estamos en contacto, si Dios lo permite, con el Vaticano está Sergio Bursen en línea. Sergio, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo va, Sergio, querido? Bueno, contanos cómo fue este contacto que hubo con el Santo Padre en un día tan especial como el día de hoy. Bueno, Sergio, es el día que nos convoca, ¿no? No es casualidad. Nosotros pedimos una entrevista hace 6 o 7 días y nos convocó para el día 18, justamente el día en que el Papa habló, así que estábamos todos presentes, sobre la unión, sobre la familia. Y justamente hablando de la unión y no de la desunión, nosotros automáticamente dijimos, es como que se nos estuviera hablando a nosotros, a los argentinos en este momento tan particular, en donde hay tantos que le hacen lo posible por confundir y por desunir, desunir a la sociedad, a la gran familia argentina. Y creo que este fue el mensaje contundente que dio el Papa, convocando a 18 J de familia, de ese amigo a la víctima del atentado a la AMIA, conociendo la posición que nosotros tenemos al respecto de lo que ocurrió en el día de hoy, justamente en el día 18. Bueno, Sergio, queríamos tener tu palabra justamente en función de esto. Hoy, creo que en la marcha, con la muchísima gente que hubo, yo no escuché demasiados que citaran la causa real, la causa inicial de la AMIA y esta reivindicación de la búsqueda de justicia que ha hecho el Papa con ustedes. Sergio, ¿querés agregar algo más? No, es muy importante el compromiso que tuvo el Papa, que dijo que iba a estar todo lo que le pediera, para poder, cuando le pedimos que le interviniera, que sí, a ver si él podía lograr, con su intervención, que se presenten en la justicia los ciudadanos iraníes, repetidos por la misma, al igual que el ex-apacado de Salgadirán, entre los dichos, cuando dijo que conocía, que ellos sabían que no sabían en el mundo del atentado, y que ya sabían en el cargo de ellos, que se le guardan a cultivar todo lo que yo pueda anticipar, sin ninguna duda. Para nosotros es sumamente importante, creo que la respuesta a esta situación que se está viviendo, que realmente no es agradable, y que realmente no podemos entender todavía que quienes convoquen, que quienes han convocado esta marcha, que eran los que debían darle justicia a las víctimas, han convocado en memoria de las mismas, y que quienes han tenido que actuar, que el objetivo de su trabajo no lo han hecho, al ser al contrario, han demorado siempre que hay estudiando, que fue la investigación por el descubrimiento. Sergio, tenemos algunas dificultades de audio, te agradecemos este contacto, y bueno, ya hablaremos más adelante contigo. Gracias Sergio Burstein desde el Vaticano.